Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy vamos a hablar sobre una familia que fue determinante de principio a fin en la vida de Jesús. Su cabeza principal o el tronco primordial de esa familia fue el famoso Herodes el Grande, pero ya les contaré esta historia que es supremamente interesante. No sin antes invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube que es Néstor Armando Alzate y Lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. No se olviden que quienes deseen comunicarse conmigo estoy dispuesto a escuchar sus mensajes y a responderles en la medida de lo posible a través de audios si ustedes me los envían a este número 310-692-0672. Recuerden que ya mi obra La Bella Villa, que es una compilación de historias de la ciudad de Medellín. Quienes vengan a visitarnos a Medellín y tienen este libro podrán desenvolverse por cualquier parte de la ciudad y conocer toda su historia. Así que lo pueden conseguir en Amazon, ya sea de manera virtual o pueden también comprarlo un ejemplar físico. Pues bien, después de esto, entonces les decía que vamos a hablar particularmente es decir, vamos a hablar de Herodes, que es, diríamoslo utilizando términos romanos, el paterfamilia, es decir, es el patriarca de toda esa familia. Pero lógicamente que él en un momento dado desaparece de la historia. Y resulta que desaparece de la historia antes de nacer Jesús. Ya recordarán ustedes que yo les conté la historia de que Jesús nació antes de Cristo. Es decir, el Jesús que conocemos nació antes de aquella fecha que Dionisio el Exiguo determinó que era el punto de partida para hacer la cronología de los acontecimientos, tanto antes de esa fecha como después de esa fecha. Y entonces simplemente se hizo una convención que es aquella de antes de Cristo y después de Cristo. Y recuerdan que yo conté esa historia diciéndoles que, de acuerdo con lo que cuenta este señor Flavio Josefo, aquí tengo las dos fuentes más importantes de toda esta historia, el tomo uno y el tomo dos de las guerras de los judíos y de antigüedades judías. Y él cuenta que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. En el 749, después de la fundación de Roma, que era como hasta ese momento, se fechaban los acontecimientos ocurridos en el Imperio Romano. Él murió en el 749. Y Jesús, de acuerdo con los cálculos históricos, nació en el 753, o sea, cuatro años más tarde, según esa cronología, claro. Por lo tanto, Herodes muerto no pudo haber perseguido a los niños menores de dos años, ni más faltaba. Eso nos lleva, como lo he dicho en varias oportunidades, a que Jesús debió haber nacido, pongámosle esos cuatro años antes de la muerte de Herodes. Y dos más, dos más, dando como una especie de, digamos, lo de Gabela, no sé si me entiendan ese término en otras partes, de Gabela es como de ventaja, porque, en efecto, y Flavio José habla de ello, Herodes sí persiguió a unos menores y tenían que ser menores de dos años. Por lo tanto, entonces, Jesús debió haber nacido en el menos seis antes de Cristo. Pues bien, este personaje es importante hasta ahí y mucho más por aquella persecución de los menores. Pero en el año cuatro, él ya era no solamente un individuo decrépito, sino absolutamente acabado, entendiendo que él gobernaba como rey desde el año 37 antes de Cristo hasta el cuatro. Algunos dicen que fue del 39 antes de Cristo hasta el año cuatro antes de Cristo. En eso, pues, no existe como una rigurosidad histórica, sino que es más o menos así. Por lo tanto, él tuvo tiempo suficiente para convertirse en uno de los reyes más estables, pero también de los más odiados. Y era porque él realmente no era israelita, él era idumeo. Y resulta que a los idumeos, en un momento dado, los obligaron a convertirse al judaísmo, particularmente al padre de Herodes, que se llamaba también Antípatro. Y trabajaba para un rey, si no estoy mal, Seleuco. Y por lo tanto, él y su familia se convirtieron al judaísmo y ahí apareció entonces Herodes como si fuera judío. Para legitimarse en el trono, él se casó con una mujer muy hermosa, que era descendiente de los macabeos. Los macabeos habían sido los últimos que se habían revelado contra Antíoco en el año 165 antes de Cristo. Y habían puesto en jaque ese imperio. Tuvieron durante algún tiempo, bueno, digamos muchos años, a Israel como de nuevo ese reino independiente. Y resulta que cuando muere Ircano II, entonces resulta que sube este Herodes, que era hijo de aquel Antípatro, uno de los generales más importantes de este rey. Entonces subió en el 37 y gobernó hasta el 4. Fue un gran constructor. Él construyó, por ejemplo, la ciudad de Cesarea. Construyó la fortaleza Antonia. Construyó el segundo templo después de, se dice que es el templo de Herodes, el segundo templo. Lo construyó él. Construyó la fortaleza Antonia. Construyó otra fortaleza que era Maqueronte, que era particularmente una prisión. Y construyó la fortaleza de Masada, o Masada. Fue un gran constructor. Un hombre que a la usanza de los reyes de aquella época, fue un gran rey desde esa perspectiva. Pero lógicamente que para poder hacer todo eso, tenía que oprimir a su pueblo. Pero ese pueblo no lo podía soportar primero porque no era judío. Segundo, aunque había tratado de legitimarse, casándose con Marían, después mató a Marían. O sea que por ningún lado, él tenía un sustento legítimo para ser rey de Israel. Aparte de eso, como era, digamoslo, genuflexo con el imperio romano, porque el imperio era el dueño de todo, entonces él tenía que inclinar la cabeza. Pues resulta que él cobraba un tributo, pero el imperio romano cobraba otro. Y aunque observaba las formas rigurosas del judaísmo, no le creían. Y no le creían, tuvo nueve esposas, por ejemplo. Y como digo, mató a Marían, que se suponía que fue el gran amor de su vida. Marían. Y aparte de eso, como cuando ya se van oxidando atornillados al poder, estos sátrapas o, o digámoslo, dictadores, aunque en este caso pues era un rey, y por ser rey se suponía que tenía un derecho vitalicio a detentar ese cargo, porque se supone que todo poder dimana de Dios. Pues bien, pues resulta que él veía conspiraciones en todas partes, particularmente al final de sus años. Tanto que una de las famosas conspiraciones que él supuso que había fue cuando nació Jesús, según cuenta la historia. Recuerden que vienen los reyes magos y él les dice, ¡Ey! Cuando ellos le dicen, es que ha nacido el rey de Israel. Él les dice, ¡Ey! Vayan y miren dónde fue que nació para yo también ir a adorarlo. Suponía que ese niño también quería defenestrarlo, sacarlo del poder. Y por eso ordenó la persecución de los niños cuando los reyes magos se fueron por otro lado, de regreso a su patria. Pues bien, este señor murió en el menos cuatro. Y quiero leer este pedacito que tomo de una novela deliciosa. Una novela histórica con mucha rigurosidad de dos grandes autores, particularmente uno que me encanta a mí, que es Antonio Piñero, que es de los que más sabe de toda esta historia. Mira, mirenlo aquí este libro. Se llama El trono maldito. Y resulta que él, remitiéndose justamente a Flavio Josefo, a este del que les estoy hablando, lo sintetiza de esta manera su muerte. Herodes, consumido entre grandes calenturas, ha muerto a los 70 años, con el cuerpo lacerado por la comezón, el cuello rígido por punzantes dolores, los pies hinchados y llenos de pústulas supurantes, el vientre inflado como un boto de piel de cabra, y el pene y los testículos podridos y recomidos por los gusanos. Lógicamente que esta descripción tan cruda fue también como una especie de caldo de cultivo, más bien de insumo para alimentar el mito o la leyenda de que él había sido castigado por Dios, por este tipo de cosas, por todo lo que había hecho, por la persecución y por muchas otras cosas más. Lo cierto es que él murió en esas condiciones. Bien, cuando él murió, su hermana Salomé, a quien quería mucho, se querían mucho, pero también se odiaban, se confrontaban permanentemente. Y sin embargo, era quizás la persona en la que más confiaba, porque una vez que él había matado a Marían, también ejecutó a tres de sus hijos, Alejandro, Aristóbulo y a otro antípatro. Lo puso así como el nombre de su padre, como el nombre del padre de Herodes. Entonces mató a Aristóbulo, Alejandro y Antípatro a más de Marían. Imagínense ustedes la joyita que era. Aparte de esto, ¿cómo les parece? Que antes de morir, sabiendo que ya estaban las últimas, hizo encerrar a 300 de sus nobles, los más importantes de su reino, en el hipódromo de Jericó, de la ciudad de Jericó. Y ordenó que en cuanto él muriera, ejecutaran a los 300 para que si por él no iban a llorar sus súbditos, por lo menos lloraran por aquellos que él había ordenado ejecutar. Pero cuando murió Salomé, no quiso ejecutarlos. Y simplemente detuvo esa orden y liberó a los 300. Esto fue un motivo de regocijo, claro. Pero entonces ahí vino una disputa entre sus hijos más, diríamos, los más, no tanto aptos, sino los más ambiciosos, que eran Arquelao, Antipas, Herodes Antipas, Filipo, y, bueno, se me olvida el otro. Pero básicamente eran esos tres. Justamente por eso, cuando murió, se vino, pues, dizque el reparto, ellos tuvieron que ir hasta Roma. Y resulta que en Roma, en ese momento todavía era emperador, Octavio Augusto. Y sus hijos pretendían que él los nombrara rey. Pero cuando llegaron donde Augusto, Augusto para quitarse el problema de encima, porque más que una solución, si él nombraba a uno de ellos y dejaba a los otros sin nada, se iban a matar por sacar del trono al que fuera el elegido. Según el testamento de Herodes, antes de su muerte y antes de que matara a Antípatro, Antípatro era el sucesor natural. Pero en su lecho de moribundo nombró a Arquelao como su sucesor. Y obviamente que la albacea, en este caso, era Salomé. Ella era la que quedó gobernando en ese momento histórico, es decir, en ese vacío de poder que se llama interregno. En ese interregno, ella era la que mandaba. Pero tuvieron que ir donde Augusto. Y entonces Augusto ratificó el legado, pues el testamento de Herodes, pero no quiso nombrar a ninguno rey. Dije, no hay rey. Y simplemente repartió de esta manera. Como etnarca de Judea, Samaria e Idumea, nombró a Arquelao, que era como lo más importante, el territorio más importante de Israel. Etnarca quiere decir como una especie de gobernante subalterno que administra unos pueblos en razón de su etnia. Por eso se llama etnarca. Entonces a él lo nombró etnarca de ahí. Como tetrarca, nombró de Galilea y Perea, nombró a Antipas, a Herodes Antipas. Y a continuación, como tetrarca de Batanea y Turea, y Traconítide, nombró a Filipo. Unos territorios que tenían esos nombres allá que en la historia se perdieron. Y lógicamente que a su hermana le entregó el gobierno de varias ciudades, entre ellas la actual ciudad de Gaza, como es el litoral de Israel. Bueno, lógicamente que todos se quedaron molestos porque todos aspiraban a ser reyes. Arquelao entonces se suponía que era como la figura central de este nuevo gobierno. Sin embargo, Arquelao era un tipo llevado de su parecer, voluntarioso, violento, cruel, y justo antes de irse para Roma. Se presentó una rebelión lo cual era casi tan cotidiano como el almuerzo, una rebelión de los judíos. Pues sofocó esa rebelión matando a cualquier cantidad de israelitas. Eso es cuando llegó, llegó con ese baldón. No obstante, Augusto lo ratificó como, diríamoslo, el más importante de los tres, o sea, de Filipo, de Antipas y él, porque además en su jurisdicción estaba naturalmente la ciudad de Jerusalén. Pero como era displicente, mal gobernante y era cruel, nueve años después, entonces, simplemente lo sacaron del poder y lo exiliaron. Murió por allá, digamoslo, en lo que hoy es Francia, por allá, en un pueblo olvidado, murió, y murió, a él lo sacaron en el año 6 y vivió en el exilio absolutamente solo desde el año 18. Este arquelado también lo odiaban los judíos porque obviamente entre todos ellos respetar los preceptos judíos era casi que como letra muerta. Él inclusive se casó con la esposa, con la viuda de Alejandro, aquel hijo que Herodes había matado, Glafira, la mujer voluptuosa, muy hermosa, que luego se casó con el rey de Bitinia que era Juba. Y de pronto ella se vino de por allá y sin que hubiera muerto ese segundo marido vino y se casó porque él se enamoró de ella y se quedó con arquelado, motivo por demás de mucho mayor disgusto por parte de todos los judíos. Bueno, a él lo sacaron del poder. Para entonces, cuando lo sacaron del poder en el año 6, resulta que todavía Augusto era el emperador porque Augusto gobernó entre el año 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. A todas estas se ratificó lo que estaban haciendo y entonces Judea y lo que les decía que formaban parte de su territorio Judea, Samaria e Idumea pasaron a ser administradas directamente por el Imperio Romano. no nombraron a nadie en reemplazo de él ahí, sino que quedó administrada por el Imperio Romano. Pero Antipas, un hombre que también era cruel y era un libertino, pero también un buen gobernante, aspiraba a que lo nombraran rey y él continuaba en su tetrarquía de Galilea y Perea que entre otras cosas eran los dos territorios más hostiles y más levantiscos de cuantos tenía Israel porque eran más rurales y campesinos mientras que Jerusalén era más cosmopolita, era de gente un poco más educada y demás y vivían en ciudad y los otros eran más campesinos y pescadores. Por lo tanto, eran más revoltosos y a él le tocaba lidiar con ese potro tan bravo. pues cómo les parece entonces que a todas estas va y viene y muere Augusto y su vetiverio en el año 14. Cuando su vetiverio estos esperan que baraje y eche de nuevo el juego, reparta juego de nuevo. Y él dice por ahora no, dejemos las cosas de ese tamaño, siguen gobernando un, digámoslo, un procurador que gobierna particularmente a Judea, Perea e Idumea donde está Jerusalén, la parte más importante. Y ese procurador depende de un legado que está en Siria y es como el gobernador general de todo el territorio al que le tienen que rendir cuenta a los procuradores. Lo cierto del caso es que entonces este territorio ya nadie puede tocarlo. Queda la tetrarquía de Antipas y Antipas entonces se convierte como en la figura más importante. Cuando pasado el tiempo llega la época de Jesús resulta que Herodes Antipas que fue también un buen constructor construyó la ciudad de Tiberiades y eso le costó mucho más problemas con los judíos porque resulta que él construyó Tiberiades en honor del emperador Tiberio la puso así y la construyó sobre un cementerio judío algo que era profanar toda la historia de los judíos y entonces nunca le perdonaron eso. Pero además resulta que este señor Augusto para mantener antes de morir para mantener todo como en calma había ordenado Antipas que se casara con la hija del rey Aretas el rey Nabateo cuya capital era la ciudad de Petra esa ciudad bellísima que uno ve ahorita como patrimonio histórico de la humanidad que es otro de los portentos de esta historia y resulta que Fácides será que se llamaba por aquí tengo el nombre de ella resulta que entonces se casó con ella y porque él se lo ordenó para poder mantener la paz en todo ese territorio Fácelis era que se llamaba y entonces se casó con ella y en una de esas fue a visitar a su hermano que se llamaba que administraba por ahí una ciudad pequeñita y se llamaba Herodes el joven o Herodes lo conoce la historia también como Herodes Boeto y resulta que él estaba casado con Herodías Herodías era hija de otro de los hijos asesinados por Herodes ella era hija de Aristóbulo y estaba casada con otro Herodes nieto de Herodes el viejo es que miren lo intrincado de todo este cuento pero cuando estuvo allá Antipas por cuestiones de administración fue a saludar a su hermano pues muy querido él y todo lo que se quiera y como les parece que cuando él ve a Herodías se enamoró de ella y ella quedó flechada por él pues resulta entonces que Antipas tiró todo por la borda y se fue detrás de esa mujer el otro muchacho que era más bien apocado el esposo de ella dijo bueno es que la vamos a hacer este lo recompensó con mucho dinero no sé con qué más pero se trajo a Herodías pero Herodías le dijo Antipas si me voy contigo y me caso contigo pero con una condición repudias a Faselis resulta que Faselis era una carta o Faselis era una carta que permitía que existiese una frágil paz entre los navateos y Antipas los navateos podían invadir a Israel pero entonces por eso Augusto había hecho la jugada de decirle Aretas el rey de los navateos entrégueme esa mujer para que se case con Antipas y así se mantiene una paz frágil pero cuando Antipas se enamora de Herodías y ella le exige que se casa con él pero si repudia a la otra pues antes de que él le diga a Faselis lo que iba a hacer ella como sucedía siempre tenía espías le contaron lo que iba a hacer entonces ella se fugó hacia la ciudad de Petra donde su papá y entre tanto Herodías se suponía que se casaba con Antipas pero le exigió además listo yo me caso contigo pero me llevo a mi hija Salomé que a la sazón era una niña de unos 10 años y Antipas obnubilado por esa pasión tan impresionante que sentía por esta mujer que dice que dice la historia era muy hermosa dijo listo y vamos con ella también se la trajo se casó con Herodías y obviamente que el pueblo inmediatamente se rebeló porque ellos eran demasiado celosos con los preceptos y no podían aceptar primero que se casara con una mujer que ya estaba casada y mucho menos una mujer que era sobrina de él porque recordemos que Herodes Antipas era hermano de aquel Aristóbulo y que además esa mujer estaba casada con un hermano del mismo Herodes de otro hermano que era Herodes Boeto a mi se me se me vuelve esto como un galimatías a ver si logro desenrollar bien toda esta historia si ese Herodes Boeto o Herodes el joven si era hermano menor de porque como Herodes tuvo como nueve o diez esposas pues era previsible que todos fueran hijos de él y entonces imagínense ustedes que Herodes Antipas se casa con una sobrina y además cuñada y eso no lo podían soportar los judíos entre tanto había un personaje un personaje digámoslo tosco rústico que se vestía con una piel de cabra de barba irsuta de pelo ensortijado sucio que andaba descalzo y se llamaba Juan el bautista y el bautista porque a todos los que lo seguían él los sumergía en el río Jornal y los bautizaba indicándoles que con ese bautismo quedaban condonados todos sus pecados que era la forma de expiar todas sus culpas y ganarse el paso al cielo pero Juan el bautista que era un hombre que al parecer procedía de las entrañas de una secta muy respetada pero también muy aparte que era de los sesenios dicen otros dicen que no tanto procedía de ahí él vivía en el desierto y comía hierbas no paraba en ninguna parte dormía al descampado nombre supremamente extraño y entonces él empezó a atacar a Herodes justamente por eso porque estaba casado con Herodías y como éste estaba predicando el fin del mundo si no se arrepentían y si no se bautizaban lanzaba unas peroratas impresionantes contra Herodes y eso exacerbaba también a la gente común y corriente que sentía lo mismo que Juan el Bautista pero no se atrevían a decirlo pero él sí tenía la temeridad suficiente para decirlo pues bien entonces en esas ya Salomé era una muchachita de unos 14 años más o menos y un día en el cumpleaños de Antipas se hizo una fiesta de padre señor mío y señor mío en su palacio llegaron los nobles de todo el reino más invitados especiales y esa noche había una sorpresa y esa sorpresa es que salió una bailarina tapándose la cara con un velo y se veía que era muy niña y empieza a bailar una cosa increíble simbreaba su cintura una mujer de una digamoslo de un erotismo impresionante y sus movimientos felinos de pantera esa mujer parecía como una serpiente que que se deslizaba reptaba y esos tambores y el licor y entonces el frenesí de todos los invitados y ella cuasi desnuda simplemente con una malla que dejaba traslucir buena parte de de su cuerpo y este en principio sospechaba pero no podía saber que era Salomé su hijastra hasta que ella se quitó el velo y además era muy hermosa todo el mundo se quedó extasiado con esa niña y obviamente Antipas que era un hombre muy libidinoso lúbrico decían en aquella época una vez que ella continuaba ese baile y se le insinuó de esa forma antes de finalizar antes de que fuera la última representación le dice has estado espectacular pídeme lo que quieras y ella volvió a lanzar pídeme lo que quieras lo que quieras yo te lo concedo te lo concedo completamente y ella cuando terminó sudorosa jadeante se arrima donde él y le dice pídeme lo que quieras entonces ella le pregunta a su madre Herodías Herodías le dice al oído algo cuando llega el momento de la verdad ella le dice la cabeza de Juan el Bautista a Juan el Bautista lo habían hecho prisionero ya hacía unos meses por esa cantinela de estar atacando a Herodes lo metieron a una mazmorra lóbrega a oscuras algo terrible aquí en este libro Antonio Piñero describe esa mazmorra de una manera patética y entonces cuando le pide la cabeza él dice no puedo incumplir y en efecto entonces ordena que le corten la cabeza le cortan la cabeza y se la traen en bandeja se la sirven a Salomé así la vengativa Herodías quedó satisfecha y este pasó a ser un asesino perverso pues bien ya para entonces Tiberio era el emperador pero nada que nombraba ninguno como rey y por lo tanto todos ardían en deseos de que él decidiera todos querían ser reyes Antipas Filipo Arquelao ya no estaba en el escenario y en esas aparece un personaje muy extraño cuando ya al final de su vida Tiberio se volvió un tipo también paranoico recuerden que Tiberio es sucedido por Calígula al que tiene que adoptar le guste o no le guste porque era muy popular por ser hijo de Germánico el gran general romano que lo llevaba en todas las campañas y había ganado todas las batallas y lo llevaba el de niño y le ponían unas sandalias que eran las que usaban los soldados y esas sandalias se llamaban caligas y entonces el por pequeñito le ponían esas sandalias pequeñitas entonces el diminutivo de esto era Calígula y así se quedó Calígula entonces resulta que al final de sus días Tiberio se volvió paranoico y en ese momento estaba en Roma otro de los hijos de Herodes llamado Julio Agripa Julio Agripa era ese digamoslo busca vidas vendedor de ilusiones era digamoslo un tipo que no tenía escrúpulos de ninguna índole entonces le debía plata a todo el mundo tumbaba a alguien aquí luego timaba a alguien más allá pero tenía una gran ventaja algunos de ellos inclusive Filipo Antipas y el mismo Arquelao mientras vivió su padre Herodes ellos vivieron durante mucho tiempo en Roma se impregnaron de las costumbres romanas se hicieron un círculo de amistades romanos y Julio Agripa particularmente era amigo de Tiberio y luego Tiberio le pidió que sirviera como de amigo y compañero de su hijo que era apocado y del otro que era a quien tenía que adoptar por ser hijo de aquel germánico que era su sobrino pues Calígula su sobrino y entonces como no tenía nadie más que fuera a sucederlo Calígula tenía que ser el hombre entonces le dijo a Agripa que fuera su amigo entrañable que lo acompañara a él y a su otro hijo el que era muy apocado entonces este salía de rumba todas las noches con Calígula que era desenfrenado y resulta que un momento antes de morir Tiberio que se tuvo que volar de Roma porque lo iban a meter a la cárcel por deudas entonces estuvo deambulando y pidiendo plata por aquí le pidió plata a la mamá de Calígula ella le dio plata después a otras personas se voló y llegó donde su hermano Antipas y Antipas que lo odiaba este le pidió que le diera algo y bueno entonces lo puso a administrar por allá a una plaza de mercado y luego entonces este Antipas lo insultó y lo humilló y ahí él se robó otra plata y tuvo que huir llegó a otra parte y consiguió otra plata y entonces dijo yo tengo que volver a Roma y pedir perdón y pagar todas estas deudas pidió un préstamo impresionante alguien comió cuento porque tenía una labia impresionante y entonces se fue a Roma a pagar en el momento en que llega a Roma al poquito de llegar a Roma se presenta donde Tiberio Tiberio le perdona después de que vio que había pagado las deudas pero después alguien dijo que él había afirmado que quería que se muriera Tiberio porque era un viejo yo no sé qué entonces lo metieron en la cárcel estando en la cárcel murió Tiberio y subió Calígula pero como era su amigo entrañable Calígula hizo que lo sacaran de la cárcel y lo trajo cuando hubo ese cambio resulta que Herodes Antipas instigado por su mujer se fue para Roma a pedirle a Calígula que lo nombrara en propiedad como rey que ya era justo llevaba demasiados años siendo etnarca y él tenía derecho a ser rey pues cuando llegó allí resulta que Calígula influido por Julio Agripa no solamente sacó del poder Antipas sino que lo desterró y su mujer Herodías muy fiel en ese caso a la que le perdonó Calígula le dijo usted puede volverse para su casa y tiene todo lo que ella no yo me voy con mi marido yo lo hice venir aquí he vivido en las buenas y voy a vivir en las malas con él entonces los desterraron por los lados de donde hoy está la ciudad de Viena que era pues imagínense ustedes en aquella época y estando allá pues resulta que Agripa a quien Calígula no solamente le dio el título de rey sino que le entregó a Judea Idumea Perea y a las otras ciudades Samaria todos esos nombres raros y quedó de rey y le dio además Calígula la mitad de las riquezas de lo que tenía Antipas a quien le confiscó todos los bienes y la otra mitad obviamente que Calígula se quedó con ella y lo nombró rey y Antipas lo desterró y entonces Agripa que la historia conoce como Herodes Agripa que llegó fue nombrado en el 41 Antipas fue sacado del poder y murió en el 39 justo en el momento en que nombraban a este y entonces él le dijo a Calígula yo no puedo vivir pensando que ese tipo se va a volver de área del destierro y me va a quitar el poder entonces Calígula lo mandó a matar Antipas entraron una noche unos asesinos en la choza miserable en la que vivían solos sin ningún sirviente sin nada Antipas y su mujer allá fueron y lo degollaron entre tanto otro de aquellos personajes que había estado que había estado muy presente en toda esta historia que era Pilato que fue procurador entre el 26 y el 36 después de Cristo resulta que él cayó en desgracia porque en principio quiso construir un acueducto porque Jerusalén tenía las condiciones higiénicas más deplorables y no tenía suministros de agua pero para hacerlo quería el tesoro del templo entonces la gente se rebotó él mandó a matar un montón de gente luego de esto entonces vino todo este proceso en el que juzgan a Jesús muere Jesús pero al tiempo los samaritanos surgió un tipo que se proclamó Mesías y que decía que allá en la montaña de Gazirín donde en unas cuevas habían guardado unos vasos sagrados desde la época de la invasión de Nabucodonosor siglos antes y que según la profecía esos vasos saldrían por ellos mismos a la superficie y este vendedor de ilusiones les contó eso entonces el pueblo se comió todo el cuento y empezaron en procesión a subir porque se suponía que ya era el momento en que esto habría de ocurrir pues Pilato para curarse en salud mandó una cohorte o varias cohortes es decir digamos unos batallones o contingentes pertenecientes a una legión y mató a Raimundo y todo el mundo y todos eran solamente peregrinos porque él decía que iba gente armada y no había nadie armado cuando eso ocurrió entonces Vitelio que era el legado del emperador que estaba en Siria y era el que tenía el mando directo sobre sobre Pilato que no Pilatos lo llamó a cuentas porque fue una comisión del pueblo samario y también de samaritano y también de Jerusalén y le dijeron que cómo era que ese tipo habría hecho esto entonces lo llamó a juicio que no lo quería entre otras cosas lo destituyó y le dijo te me vas inmediatamente para Roma y te presentas ante el emperador llegó donde el emperador y el emperador también lo desterró a territorio francés allí cuentan la historia unos dicen que se volvió cristiano que pidió perdón otros dicen que fue asesinado cerca de Roma donde se fue él a vivir y otros dicen y es quizás la versión más creíble es que él se suicidó se cortó las venas se cortó las venas estando allá en el exilio entonces miren cómo van desapareciendo todos estos personajes que tuvieron alguna relación con Jesús no fue el caso de Arquelao porque Arquelao pues al final de cuentas Jesús todavía no había estado en su vida pública entonces Antipas por un lado lo asesinaron Pilatos por el otro lado murió Agripa que era el niño que era el niño mimado de Calígula fue el rey de todo ese cuento y fue hasta ese momento quizás al que mejor le fue en todas estas condiciones y él y él para congraciarse con Calígula pensaba construir una ciudad con el nombre de él o referente a él pero resulta que al poco tiempo Calígula fue asesinado Calígula fue asesinado y el gobernó entre el 37 y el 41 resulta que entonces si ustedes recuerdan bien la historia Claudio que era tío de Calígula hermano de Germánico pues aquel general famoso era tartamudo era jorobado y era cojo y era el asmerreír de todo el mundo y cuando salía del del foro romano pues del foro no del anfiteatro romano Calígula por un pasadizo que era como una especie de túnel que unía su palacio con él o sea que él no tenía contacto con la gente recuerden que aparecen unos pretorianos y lo matan y entonces Claudio de Miedo se esconde detrás de un cortinaje y ven los pies de él allá los pretorianos y saben que si no actúan inmediatamente se les viene encima todo el mundo lo sacan de allá y le ponen la corona de Laurel y lo declaran emperador es que era Claudio de emperador pues resulta que pasado el tiempo Claudio ratificó todo lo que estaba hasta ese momento pero no quiso nombrar rey entonces Agripa se las ingenió para quedar muy bien con él y como ya había muerto Calígula quiso entonces hacer la ciudad en honor de Claudio y para lanzar pues todo su proyecto organizó una fiesta una fiesta impresionante se puso un vestido de hilos de plata que fulguraba con los sirios que había en todo ese palacio en todo ese salón y parecía un dios romano se ciñó también una corona del tipo griego aunque él no tenía derecho a eso y resulta que de pronto empezó a sentirse mal lo llevaron a su habitación a su a descansar y el enfermo 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 murió a los cinco días cuentan algunos historiadores que murió vomitando gusanos se podría entender que esto es un bulo también que es un invento que es un agregado a toda esta historia pero en todo caso murió en el año 44 y prácticamente ahí desapareció toda la estirpe de Herodes desde el viejo pasando por todos estos angelitos y desde ese momento podríamos decir que se vino a menos más de lo que ya era toda esa provincia más no la rebeldía del pueblo judío porque ese pueblo judío no podía soportar que alguien tratara de de violar sus leyes sagradas que incluían absolutamente todo no imágenes y ya prácticamente Israel tenía un espíritu muy griego porque habían hecho hipódromos hacían representaciones lo cual era prohibido para los judíos hacían teatro hipódromo pues como decía pero no podían con ello por lo tanto siempre estaban en función de enfrentarse a los romanos de tanto en tanto siempre aparecía uno que decía que era un mesías y había una revolución y luego viene otra parte de la historia que es terrible pero voy a dejar esto aquí porque quería contar que esta familia fue determinante en toda la vida de Jesús desde que nació hasta que murió yo diría que aparte de estos otros protagonistas como Pilato ah porque entre otras cosas también cuando destituyeron se me olvidaba eso Antipas perdón a Pilatos que vino Vitellio desde Siria como Pilatos tenía como socio económico pero al mismo tiempo también administrativo recordemos que los judíos tenían dos formas tenían un gobierno que era el que tenía que ver con el pueblo con su legislación religiosa y demás los romanos tenían una función administrativa y eran los que administraban justicia también por eso a Jesús no podían matarlo los judíos sino que tenía que ser por orden de Pilato pues cuando Vitellio se dio cuenta de todo esto después de la matanza de Garisín de Gassirín de aquellos jamaritanos que les conté vino y no solamente destituyó a Pilato sino también a Caifás aquel que con su suegra Anás había hecho todo 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 absolutamente todo para que mataran a Jesús lideraron todo ese movimiento fueron los que lo capturaron fueron los que hicieron el juicio arbitrario pues Caifás se murió después de ser destituido porque Vitellio encontró esa connivencia entre Pilatos y Caifás que hacían negocios y ganaban plata los dos con el mismo templo al que suponía supuestamente defendía Caifás entonces no solo destituyó a Pilato sino que también destituyó a Caifás y Caifás murió al poco tiempo también casi que de pena moral todos estos personajes murieron ahí todos tuvieron que ver con Jesús Agripa no tanto tuvo que ver con Jesús porque él llegó mucho después de que Jesús murió pero pertenecía a esa familia y fue una familia que al final de cuentas fue una familia maldita no digamoslo que por culpa de Jesús sino por la misma familia la génesis los individuos tan torvos malos todo lo que hacían casándose con sobrinas con hermanas matando a los hijos tenía que ser una familia maldita y por lo tanto desde que Herodes murió el trono de Israel quedó vacío pero todos sus hijos tuvieron que ver con esta historia tan asiaga y tan oscura que tiene un final terrible pero aunque hace rato que yo no hago episodios capitulados uno y otro voy a contar un capítulo que comienza desde este instante y que ya sabrán ustedes de que se trata por ahora llegamos al final espero que les haya gustado esta historia de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en ese próximo capítulo que con seguridad va a ser un viaje de historias fascinante y les dejo siempre la pregunta ¿les parece lógica o ilógica esta historia? chao chau 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 j chau ¡Gracias!